Y lo hacemos todo el rato, pero esto no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema, ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mi, estoy feliz en los cuatro No importa el que dirá, no gusta así, acá andamos al cuarto Y siempre que se va regresa a mi, estoy feliz en los cuatro No importa el que dirá, somos tal para cual Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos todo el rato 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 Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices en los cuatro Te agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices en los cuatro Yo te acepto el rato, y lo hacemos todo el rato Yo te acepto el trato, y lo hacemos todo el rato 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.